Cada vez son más las personas que acuden al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para solicitar su segundo crédito, pues solo en 2016 se otorgaron 600 de estos apoyos, informó su titular Manuel Bonilla Campo. El funcionario federal indicó que en lo que va del año se han otorgado 150 créditos como parte de este programa. Ya la gente no solo se queda con su primer crédito, sino que busca, pues ya como el crédito original, es cuando tenía hijos, cuando estaba proyectado una visión o cómo sería su tipo de vida. Ahorita ya después con el largo del paso ya disminuye, cambia su perspectiva de vida y al tener un segundo crédito le da para continuar el tiempo que tenga para poderle finificar un crédito. Realmente en Yucatán ya se está promoviendo bastante y la gente está acudiendo a ese llamado. Por otro lado, señaló que a pesar de que este año las viviendas registraron un incremento, el monto de los créditos amplió, pues pasó del monto máximo de poco más de 900 mil al millón y medio. Resaltó que el precio promedio de las casas de interés social se disparó en un 10% en lo que va del año. Y a los segmentos de 4 a 5 y de 5 a 10 disminuyeron, aumentando más los 2.6, aumentaron para el 2017 el número de créditos que tenemos programados para ejercer. Por indicaciones del director general David Penchina, subió casi más de un 70%, poco arriba de un millón y medio por crédito por persona, si así lo genera sus condiciones de edad, de cuánto gana, de cómo paga su empresa, de cómo está su crédito, su historia de la justicia. Recordó que para este 2017 se tiene programado otorgar 9.000 créditos con una inversión de 2.000 millones de pesos. Con imágenes de Antonio Ordóñez y Georgina Vazelis, Notivision.